Al soñar hazlo con fe, recuerda que solo se vive una vez Y si las cosas salen mal, levántate, vuelve a empezar No te rindas aunque no lo entiendas Sigue sin parar, siempre recuerda Oye, mira la vida, se va, se va, se va Sueña, lucha, quieres la vida abrazar Vive en la, vive en la, mira, vive la vida Con fe, con fe, con fe Canta, brille, la vida es para amar Vive en la, vive en la Sé que fácil nunca es, todo en la vida es un paso de fe Si quieres tus sueños lograr, haz de tus sueños tu prioridad Wah, no te rindas aunque no lo entiendas Wah, no te rindas aunque no lo entiendas Wah, sigue sin parar, siempre recuerda Oye, mira la vida, se va, se va, se va Sueña, lucha, quieres la vida abrazar Vívela, vívela, mira, vive la vida Con fe, con fe, con fe Cantar y en la vida es para más Vívela, vívela Cada día un nuevo riesgo traes Y cada riesgo es otra oportunidad Para creer y aprender a confiar Para poder mirar con fe que en esta vida más No te rindas aunque no lo entiendas Sigue sin parar, siempre recuerda Oye, mira la vida Se va, se va, se va Sueña, lucha, quieres la vida abrazar Vívela, vívela Mira, vive la vida Con fe, con fe, con fe Cantar y en la vida es para más Vívela, vívela Vívela, vívela Vívela, vívela Vívela, vívela